¿Qué tal? ¿Cómo están amigos aficionados a la hípica? Tengan muy buenas noches, estamos con ustedes en el Jockey Fest 2024. Me acompaña Carlos Sarmiento y Daniel Rojas, mis compañeros de siempre, y para comentar evidentemente lo que va a pasar o lo que puede estar pasando este domingo, porque la verdad es que no hay un día en el año que hayan cinco clásicos, y la verdad la alegría se va a multiplicar, ver un clásico después el otro, la verdad yo ya quiero estar, ya quiero vivir ese domingo. Vamos primero con el saludo por orden de edad, como siempre y de peso, Carlos Sarmiento. ¿Qué tal Raúl? Daniel, un cordial saludo para toda la afición hípica, contentos, a pocas horas de una tarde que creo va a ser sensacional. Cinco clásicos, la verdad, no hay un día, solo este domingo hay cinco clásicos, porque selectos fueron cuatro, que ahora seguramente va a ser cuatro. Y en todas las distancias, dos grupos uno. Claro, y arena y pasto, en fin, y los mejores caballos. Además el Jockey Cruz se ha preparado para recibir a la afición, a la familia, para que pasen un domingo de primera. Déjame presentar a Daniel y gocémoslo, porque el 28 sale de vacaciones. ¿Qué tal Raúl Carlos? Amigos de la hípica, bueno, la verdad, todos con este entusiasmo, con esta alegría, esperando lo que será este domingo, una reunión especial, todos los hípicos ciertamente de fiesta, lo vamos a disfrutar intensamente. ¿La tónica del programa cuál va a ser? Vamos a hablar clásico, por clásico, de acuerdo al orden del programa, recordamos un clásico simpático, de los recientes, comentamos un poquito, hay algunos partidores y algunas carreras también, y vamos hablando. ¿Les parece bien? Adelante entonces. Comencemos entonces con el Pedro García Miró, que es la quinta carrera alrededor de las 2 y 55 en el Pasto 1800. Bonito encuentro en el System of a Down y Ulpiano, y también pasa hasta cierto punto desapercibido e injustamente Stor Rufino, ¿no? Finalmente, ¿tienen claro ustedes el pronóstico? Bueno, definitivamente es cuestión de escoger, creo, en mi opinión, tanto Ulpiano como System of a Down son caballos de fuerzas similares, System of a Down en ascenso, Ulpiano un caballo consagrado, creo que Ulpiano sobre System of a Down, y yo incluiría a un caballo que siempre he tenido muy buenas referencias, Canoso. Así es. Sí, igual, no igual, creo que es un clásico parejo, un clásico parejo con un Ulpiano que vuelve luego de un descanso de 10 semanas, pero ya, uno solo tiene que revisar la campaña, siempre importante, siempre ha estado metido en las pruebas de trascendencia en distancias de fondo, en el césped, ganador de dos clásicos en su campaña, ganador en 1008 y en 2000, ¿no? Que es el recorrido ideal de este Ulpiano que además puede tener los favores de un planteo ligero, ¿no? Hay varios caballos que pueden darle movimiento. ¿Por qué hay varios? Chalpón, puntero y ¿qué más? Chalpón, va a seguir de cerca Estor Rufino. Estor Rufino creo que debería posesionarse en segundo lugar. Claro, claro. Y el mismo System of a Down que sabe colocarse temprano en carrera, ¿no? Pero a ninguno le conviene apurar. A nadie le conviene apurar, pero la verdad, todos tienen que apreciar, no solamente a, bueno, Estor Rufino en System of a Down, sino también en lo que puede ser Canoso, ¿no? Canoso también es otro caballos que corre, que estuvo en el partidor y anduvo muy bien, ¿no? Chacazulo tiene ligera suficiente para estar cerca porque fue al partidor, ¿ah? No, claro. Él va a salir corriendo fuerte, ¿no? Es un caballos que creo, es claro y evidente que va a ser uno de los que imponga velocidad a la carrera. ¿Y qué pasa si la carrera se hace cómoda? Chalpón en punta puede ir creciendo porque está pasando por su mejor momento, ¿no? Chalpón. Claro. Chalpón va a tomar la delantera, pero está Chacazulo, ¿no? Está Chacazulo. Yo creo, honestamente, en la comparación, me puedo equivocar siendo consciente desde algún momento del System of a Down, que Ulpien es un poquito más. Pero, pero, el caballo vuelve a los dos meses y esa es la dudita. Si este caballo para mí hubiera tenido una carrera un mes antes, no lo practicaría sin ninguna duda. Ahora veo muy parejo entre los dos, la verdad. Se me hace muy complicado el pronóstico entre Ulpiano y System of a Down y creo que es un lindo encuentro y veo muy cerca a Estor Rufino, ¿no? Porque Jorge Salas ya va conociendo cada vez más a la caballera de Doña Licha y está muy claro, la historia muestra cómo Coco Salas va transformando los caballos, ¿no? El caballo bueno lo hace muy bueno, el muy bueno lo hace crack, ¿no? Y esto también puede pasar en el Jockey Club cuando ya comentaremos, ¿no? Bonito clásico, de verdad, el pegarse. No, y tú hablas de ligero si Estor Rufino también es ligero. Claro. No, yo creo que es el que va a venir segundo. ¿Qué clásico tenemos en el recuerdo? Bueno, la última actuación, el último triunfo de Don Férez en el Pedro García Miró en el año 2023, posteriormente fue a participar en el latinoamericano. Pero no fue su último triunfo, pues. No, en el año 2023, antes de la tierra. Claro, ya, sí, sí. Después ganó acá, ¿no? Claro que sí. Vamos entonces recordando a Don Férez. Clásico Pedro García Miró, grupo 3. Se da la partida de la novena del programa clásico. Pedro García Miró va saliendo a tomar la punta Real Maravillosa. Va sacando dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar se va ubicando Perfect Stranger. En el tercer puesto, Adesanya. En el cuarto lugar, Canoso. Luego han dejado a Zúcaro, Modric, Don Férez. Así recorren los primeros 300 metros en la punta Real Maravillosa. Real Maravillosa lleva dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Adesanya. Tercero, Perfect Stranger. Cuarto en la baranda, Don Férez. Quinto pasando, Canoso. A continuación, Zúcaro, Modric. Enseguida lo hace Vacacional. Así van llegando a la altura de los últimos mil metros. En la punta Real Maravillosa lleva dos cuerpos de ventaja. Segundo, Adesanya. Tercero, Perfect Stranger. Cuarto pasando por fuera, Modric. Quinto lo viene haciendo, Canoso. Sexto, Zúcaro. Séptimo en la baranda, Don Férez. Octavo, Stone Rufino. Noveno, Vacacional. Luego pasando por el lado de afuera, Merciful Fate. A continuación, Fahenon. Van llegando a la altura de los últimos 700. Sorprende Perfect Stranger y quedó en la punta. Perfect Stranger ha sacado un cuerpo de ventaja. Segundo quedó, Adesanya, por fuera. En el tercer lugar va quedando Real Maravillosa con Don Férez. Luego Canoso. Recta final del clásico, Pedro García Miró. Apareció, Adesanya, en la punta. Adesanya, medio cuerpo de ventaja. Carga Don Férez por fuera. En el tercer lugar va quedando, Stone Rufino. En los últimos 300, Don Férez alcanzó y dominó. Don Férez va sacando cuerpo y medio de ventaja. Segundo, Adesanya. Tercero, Stone Rufino. En los últimos 100. Don Férez en punta. Don Férez, tres, cuatro cuerpos. El placer discutido, Stone Rufino. Conjuntamente con el ahorcado. Luego Adesanya, Ulpiano. A continuación, Faenón. Más atrás finaliza Canoso, Willum. Gana la novena del programa el clásico, Pedro García Miró. Grupo tres. El número tres, Don Férez. Con la monta del jinete, Carlos Trujillo. Seguimos. Quiero contarles algo, ¿no? A la hora que estábamos para entrevistar, yo era consciente que tú habías entrevistado a Juan Suárez la semana pasada, pero tu entrevista fue sobre varios temas, sobre varios caballos y no solo, sobre yo que fez. Y sea el caso que Juan, si no me equivoco, presenta hasta 17 ejemplares. Y creo que era la entrevista obligada, ya evidentemente direccionada básicamente a lo que puede pasar el domingo. Y decidimos conversar con él, aprovechando además que es muy gentil con el periodismo especializado, ¿no? Vamos entonces con Juan Suárez, que era para mí, honestamente, la entrevista obligada para este domingo, básicamente, ¿no? Sí, estamos con Juan Suárez, evidentemente, para hablar del Jockey Fest. Presenta alrededor de 17 ejemplares, si no he llevado mal la cuenta. Juan, te felicito para comenzar por el desayuno. Bueno, te gustó. La verdad, qué bien pediste, ¿eh? Te tomaste tu tiempo, pero qué bien se veía ese plato, ¿eh? Bueno, cuéntame, de los clásicos que corres, ¿en qué clásico crees que tienes un ejemplar favorito? Anidea. Ay, ¿qué piensas? Mucha, mira. Yo creo que tú hubieras dicho Jockey Club. Puede ser el Jockey Club, claro. Hablemos primero del Jockey Club, la prueba principal. Hay 18 votos. A ver, más o menos, ¿cómo crees que se dividen? Bien parejo. Es que es bien parejo. La verdad, salvo el Sidio, que en el papel su opción es menor, después todos tienen algo que ver. Todos los cabes tienen algo que ver, exactamente. De los tuyos, ¿quién crees que tiene más votos? Escúchame, si adivinas, yo pago el desayuno. A ver, puede ser paradigma, pienso. Mira, te dije, si acertabas, yo te invitaba al desayuno que fue suculento. Es este, el Virrey, ha perdido la oportunidad que fue para el desayuno. ¿Cómo ves la carrera? La carrera es bien pareja, ¿no? A ver, no sé, es una carrera muy pareja, o sea, no hay un caballo que sobresalga. No hay una cosa que tú digas, este caballo es un poquito mejor, porque están todos muy estrechas. O sea, la última carrera la gana el Virrey, corriendo un poquito de atrás. El Forsyth corre bastante bien, porque él va a buscar primero al otro caballo, ¿entiendes? Entonces yo pienso que es una carrera bien pareja. ¿Sabes qué pensé después de la última carrera que vi? Dije, el Jockey Club lo gana en First World, porque he visto que cada vez corre mejor, porque ya no necesariamente necesita de la punta. O sea, nunca vio que ya se afianzó, por decirlo de alguna forma. O ya se aclimató, si quieres, o se acostumbró a la pista, o como tú quieras. Pero para mí es candidatazo. Te adelanto que tiene un voto nomás. Sí, bueno, tuve un pequeño tropez ayer, un golpe en un casco, pero creo que lo va a superar. Bueno, que hoy no galopara, es normal, porque trabajó, ¿no? Ah, no, trabajó el lunes, ¿no? Sí, trabajó el lunes, pero te digo, ayer no. Ayer no galopara, pero hoy sí. Hoy día no, hoy día, pero camina, o sea, trota y hace un ejercicio más o menos. Pero lo que te digo, el caballo llega a la distancia bien, o sea, es un caballo que llega muy bien a la distancia. Cada día lo está haciendo mejor, es un caballo que ha venido mejorando, mejorando. Es un caballo que vino de Estados Unidos y tenía dos años de para, ¿entiendes? Entonces, es un caballo que recién está llegando a su nivel, digamos, que podría ser. Y más tranquilo, a veces sale a pelear, era muy vehemente, salía muy loco. Yo creo que corriendo más tranquilo va a ser. O sea, era muy desesperado para correr. ¿Y para entrenarlo es tranquilo, para galopar, no? Sí, es manso para galopar y para entrenarlo. Al principio era más loco para trabajar, pero ahora ya tú haces un poco lo que juegues con él. El que lo corría muy bien era el jinete Salazar, lo corría muy bien para mí. Con Carlos también no corrió mal, pero yo pienso que, ¿cómo se llama? ¿Mañana sí que galoparte o sí? Sí, sí, seguramente va a galopar mañana. Hoy día está amaneciendo bastante bien hoy día. ¿Cómo está Borac? Bien, ahí está, los kilos que recibe. Es un caballo que ganó la clasificación. Y haber dejado de pasar el clásico anterior creo que ha sido un acierto, ¿no? Puede haber sido un acierto. Sí, el caballo tuvo un problema para la... Mira, él ganó la clasificación y tuvo un problema para correr el latino. Tuvo un problema testicular, ¿entiendes? Que lo impidió un poco con unos pequeños dolores de atrás, ¿entiendes? Yo creo que ahora está bastante bien el caballo. Yo creo que va a correr, ha ganado unos kilos, que es bien importante para él. Yo creo que, ¿entiendes? Yo creo que va a ser un caballo que va a llegar ahí. Yo creo que los caballos del Black Level. Para mí también están ahí. El Virrey siempre fue un buen caballo. Lo que pasa que tuvo problemas unos cuartos, ¿entiendes? Entonces nunca pudo estar a su nivel. Siempre paraba y se arrancaba, paraba y se paraba. Y el otro caballo también igualito. Paradigma que tiene problemas de casco también. Que pierde un herraje siempre y estamos peleando con él. Tiene unos cascos muy feos y cuesta mucho ponerlo, ¿entiendes? Porque cuando pierde un herraje, mucha, cuesta ponerle los herrajes. Pierde mucho entrenamiento, se pasa cinco o seis días. Para Latino no lo puedo correr por eso. Bueno, y Virrey está claro que está en su mejor momento. Virrey está en su mejor momento y Paradigma también. El aprendizaje que hizo fue bastante bueno. En sí, mis caballos están bastante bien para la carrera. Borac, los cuatro caballos están bastante bien. Yo creo que van a estar ahí peleando la carrera de todas maneras. Decidivamente, bueno, Gluck hay que tenerle respeto porque es un buen caballo. Gluck tiene dos votos y Don Lost Time tiene tres votos. ¿Sí? Bueno, sí, por eso tengo. Don Lost Time también. ¿Y los siete que corren seis tienen votos? Claro, pero es una carrera pareja. Sí, vamos al otro grupo uno, el Pamplona. Presenta seis potrangas, si no me equivoco. ¿Quién tiene más votos de tus potrangas? A ver, ¿quién será? ¿Rayka? Rayka tiene dos. Boudica, Boudica tiene cinco votos. No la hacía con tantos, ¿no? No, mira, yo tampoco. No la hacía con tantos, reapareció el otro día en una carrera de mil seis. Que le va a servir, ¿no? Que le va a servir bastante. Casi la corro en República Argentina, pero venía muy atrasada. Pero ella corre bien este tipo de carreras, ¿no? Las carreras de dos curvas las corre muy bien. Yo creo que es una carrera bien pareja también, Raúl. Es la más pareja de los cinco clásicos y puede que sea el Pamplona más pareja en los últimos años. No sé si exagere. Sí, Samay, después han habido yeguas que sobresalían. Por eso te digo. Te cuento un poquito la votación de tus potrancas. Boudica tiene cinco votos, Master Trinche y Fiel Estrellita tienen un voto y Rayka tiene dos votos. Las Strip y Summit no tienen votos. Yo creo que, mira, a mí me gusta mucho Master Trinche. Yo también le digo primera opción. ¿Sabes por qué? Porque la yegua estuvo un poco enferma. Estuvo la vez pasada y recién llegó a ese clásico. Todavía le faltaba un poquito ponerse. ¿Qué tenía? No, tuvo una baja la yegua. Se le hizo unos análisis de sangre y salió con no sé qué problema. Había tenido la bilirruina alta, un poco muscular. No pasó un buen momento. Estoy hablando de dos meses atrás. Pero ya se ha compuesto. Entonces la yegua está bien. Yo creo que va a mejorar la última carrera de todas maneras. Y la yegua Fiel Estrellita también. Yo la veo ahí también. ¿Entiendes? Decidivamente la rival es la yegua de Pianessi que ganó el otro día y ganó muy bien. Claro, porque se vio libre y la dejaron y no creo que tenga una carrera tan fácil como aquella vez. No, no. Ahora va a tener más presión decididamente. De todas maneras va a ser una carrera mucho más movida. Entonces tal vez tengan un poco más chance las que vienen de atrás. No, tal vez las que vengan ahí a la expectativa. Vaya que sí es parejo el clásico. En el García Miró ya por orden del programa presentas Ulpiano, Don Humberg y Shaka Zulu. Es un bonito encuentro entre Ulpiano y el caballo del Amarante que está pasando por un buen momento. Y que de hecho van a ir delante tuyo, ¿no? Sí, ese caballo del Amarante está pasando un buen momento. Ulpiano tal vez tuvo un poquito, todavía le va a faltar un poquitito para la carrera. Se me ha subido un poquito de peso. Y bueno, va a ser una carrera bonita porque ese caballo también es bastante bueno. ¿Por qué no ha corrido? O sea, ¿estás esperando esa carrera? No, no. Él también tuvo un problema de Bilirubina y se trató. Entonces por eso no corrió la carrera anterior. Y ahí ya ahora recién se ha puesto, ¿no? Recién ha trabajado y se ha puesto. Lleva un poquito. Estaba en muy buen nivel. Casi le falta el respeto a Don Férez, ¿no? Claro, pues por eso te digo. Él estaba corriendo bastante bien. Yo creo que va a llegar un poquito atratado, pero va a estar bien para la carrera. Después, a mí me encantó cómo ganó y vi el partidor de Doctor Bruno. Yo sé que el favorito es bien difícil de ganar, pero tu caballo tiene medios, ¿no? Doctor Bruno. Yo creo que tiene bastante medios. Es un caballo... ¿Qué facilidad pasó? 23, 3 quintos, así, esperando, ¿no? Yo te digo, es un caballo bastante... Que tiene bastante medios. Creo que va a estar ahí. Tal vez le va a faltar un poquitito. Yo casi lo reaparezco en esta carrera. Pero fue un poco loco. Me animé a correr una carrera de 1.002 que la ganó Algalope. Pero yo creo que el caballo tiene bastante chance. Bueno, claro, el favorito es difícil de ganar. Es un caballo bien sólido, consistente, ¿no? Consistente, sí, por supuesto. Y sabe ganar, además. Y sabe ganar. Eso es lo principal, sabe ganar. Ha ganado como 4 o 5 clásicos este año. Tiene entonces un caballo que sabe ganar. Bueno, pero va a ser una carrera bonita. Lo que sí no creo que me saque mucha ventaja. Súper Lulito. O sea, está probado que dando la cara corre Big, ¿no? Sí, él da la cara. Lo que pasa es que la carrera anterior, Carlos me dijo, lo dejó y se le quedó, ¿no? Pero al caballo le gusta correr. Yo creo que cada vez va a estar mejor. Yo creo que esta carrera va a estar mejor que la carrera anterior. Pero Matarani capaz es tan duro de ganar como el caballo de los mil, ¿no? Porque le sobra clase a Matarani. No, sí, es un buen caballo. Pero, a ver, yo por fuera ahora, la vez pasada él me presionó. Ahora voy por fuera mirándolo un poco y lo voy a atacar cuando quiera. Yo lo estoy en punta. Por eso, pero él no tiene necesidad de correr en punta. Mira las carreras. Él antes no tenía la necesidad. A veces la última carrera la corrimos forzada porque la carrera anterior la había corrido exageradamente mal. Había llegado a 17 cuerpos, ¿entiendes? Entonces, y a mí me extrañó que corra tan mal. Entonces, me dijo, Carlos me dijo ese día, pues el caballo no le salió. Pero ahora sí lo apuré, lo arrimé y le pedí. Salió, corrió y el otro tuvo que soltar, pues entiendes, todo para ganarlo. O sea, que creo que ahora le va a costar más si me quiere ganar. ¿En qué clásico tienes más confianza de triunfo? Parejo, ¿ah? Yo creo que tienes más opción, el que más tienes en el jockey club. Claro, tal vez más chance, porque corro cuatro. ¿Y los cuatro tienen opción además? Tienen chance, por eso te digo, los cuatro caballos tienen chance. Pero pareja, yo tengo bastante confianza en los mil y en la milla tengo. Bastante confianza en los mil y en la milla. Bueno, Juan, lo que sí está claro es que los aficionados van a pasar de un domingo especial, tener cinco clásicos de una tarde, la verdad. O sea, lo bonito es que se corre uno, después se corre el otro. Y cada clásico es más interesante que el otro, ¿no? Mira, hacía tiempo que los de en carrera están pareja. O sea, pareja, como para el juego. Para el juego es bueno este tipo de carreras porque yo hubiese hecho una cuádruple de los cuatro clásicos, bien difícil, ¿o no? No, y además, o sea, quizá la carrera más clara de los clásicos, teóricamente, es el de los mil. Pero como te he escuchado, ya veo que el doctor Ruro es bravísimo. Para mí es bravo, va a ser bravo. Me va a faltar un poquito de tiempo, pero yo creo que va a ser un caballo serio. Te cuento algo, yo interpreto lo que dices y cómo lo dices. El cómo lo dices siempre, no solo contigo, en general, yo siempre estoy bien atento. Te he visto optimismo con el doctor Bruno. ¿Le ha acertado o no? Sí, sí, yo te vuelvo a repetir. Yo incluso quise reaparecerlo en este clásico. Lo vi inscrito, lo iba a retirar y trabajarlo unos mil metros para reaparecer en este clásico. Y después esas cosas, pues, reaparecer en un clásico. Pero el caballo ya estaba bien, o sea, estaba demostrando un poco. ¿Tú sabes que siempre le tengo un poquito de miedo a la línea inglesa? A la línea inglesa. A la línea inglesa le pasan dos semanas, ¿no? Sí, pues, pero la línea inglesa esa pasa en dos semanas. A ese le tengo un poquito de miedo a eso. ¿Dos o tres semanas han pasado? No. No, pero te digo, a eso le tengo miedo. O sea, el caballo siempre reaparece muy bien. Pero escúchame, lo viste en el partidor, está lleno de ganas. Sí, claro, del partidor se le vio bien. Le vi tantas ganas al caballo en el partidor como a ti tomando desayuno. Ah, sí. Muy bien, Juan, como siempre. Tú muy cordial, muy gentil. Y era importante conversar contigo porque es la forma más directa de vivir estos clásicos. Preséntase varios ejemplares. Y era, creo, la entrevista obligada, como siempre. Te agradezco tu gentileza. No, encantado, Raúl. Para eso estamos. Invitar a la gente para que venga. Creo que es un bonito domingo. Va a ser un bonito domingo porque este tipo de carreras, digamos, son bien interesantes. Y son, digamos, bien difíciles de acertar porque son carreras donde hay bastantes caballos. O sea, una cuádruple de las cuatro carreras hubiese hecho, hubiese sido bonito. ¿Cómo seré de buen psicólogo? Que creo que tú premiés que te interviste Carlos Sarmiento que te interviste Dios, ¿no? Sí, yo creo que sí. Tras la entrevista a Juan Suárez, la siguiente es lo que entrevistas tú. Ha pedido. ¿Ah, sí? El Clásico de América, grupo 3.000 metros. Vamos recordando un poquito, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos al caballo que ganó más Clásico de América, ¿no? El caballo Don Juan lo ganó en el 17, en el 18 y en el 19. Y este Clásico es del año 2018. Lo montó Benjamín Cachapadilla. Don Juan, y ahora Padrío, su hija que era Quilarina, ganó el selecto, ¿no? Ganó el selecto, claro. Vamos recordando entonces a Don Juan. Todo listo. Se da la partida del Clásico América, grupo 3. Toma la punta Don Juan. Segundo se ubica Muletazo. En el tercer puesto, muy cerca, Amir Beirut. Por la baranda lo hace Rau. Por el lado de afuera ha comenzado a ganar terreno Kempes. A su costado lo hace Mayway y mucho más abierto, Locomotor. Van ingresando así al poste de los últimos 600 con Don Juan, Amir Beirut, peleando la punta. Cerca marcha Rau. Cerca Kempes. Cerca lo hace por el lado de afuera, Mayway. Faltando exactamente 300 para la meta, Amir Beirut comenzó a pelear la punta. Rau se comenzó a acercar por dentro con Don Juan por el medio. Muy cerca lo hace Kempes. Último 100, Don Juan que da en la punta y Rau comenzó a asomar por dentro. Faltan 80, Don Juan por el medio. Rau que lo hace por dentro, Don Juan con ligera ventaja, llega a la meta. Segundo en línea, Rau junto con Kempes. Luego Amir Beirut. Más atrás finaliza Miss Náutica. Gana el Clásico América, grupo 3. El número 4, Don Juan. Con Benjamín Cachapadilla. Bueno, recordamos a Don Juan. Vamos ya mismo con el comentario. La figura de Capital Swing aparece muy sólido, un cabello muy consistente. Que tiene la licencia suficiente para estar cerca, mantiene su paso y sabe rematar. Cuando ya los cabellos uno que otro va aflojando, él pide pista cuando los otros piden meta. Y esa es su virtud, que remata bien, corre fuerte en el final. Entonces está haciendo un cabello difícil de ganar, no obstante que viene a perder la última vez. Pero en 1900 cuando se le escapó Reina Elizabeth, ¿no? Capital Swing, o sea, evidentemente es pronóstico, tiene 17 votos. Pero yo soy lo que cree que el doctor Bruno puede ser, de hecho, gran rival. Y también está, digamos, de acuerdo a mi punto de vista, que sí le puede ganar. Me imagino que usted, la imagen del pupilo de adelante parece muy sólida y es pronóstico obligado, ¿no? Pero el doctor Bruno creo que es un cabello lleno de medios. Cuando preparamos la lista tentativa para el Clásico América... No estaba, ¿no? No estaba, o sea, era una carrera aparentemente con Capital Swing y algunos caballos de menor opción. Pero se ha ido armando un Clásico América importante porque no solamente va a estar Capital Swing y el doctor Bruno, sino también Reina Elizabeth, que es una muy buena yegua y que ya le ganó Capital Swing y ahora nuevamente va a la recta. Es cierto, fue la semana pasada, pero esta yegua, condiciones le sobran. La verdad, una colocación ideal, una colocación que le puede facilitar la tarea a Capital Swing, ¿no? Es cierto, él viene de perder, pero esto fue en 1.300 metros hasta ante Reina Elizabeth. Ahora en los 1.000 de afuera y la forma como él asume una competencia en recta, creo que lleva las ventajas siempre, ¿no? Además uno revisa la campaña, ganador de 8 Clásicos y 7 en esta distancia. Creo que reúne todo como para mantener intacto ese liderazgo en 1.000 metros. Tomando en cuenta lo que tú decías, Carlos, no estaba en los planes previos el doctor Bruno. Creo que se jugaba un poquito a lo que iba a ser en el partidor. Vamos viendo la pronta del partidor, que estuvo soberbio, la verdad, ¿no? Vamos con la toma. Pasó 23-3, 23-4, pero esperando la pivode. Bien, la verdad. No, sobre todo que la reaparición, la reaparición del doctor Bruno... O sea, hay reapariciones que uno dice, bueno, este caballo ganó, ¿no? Con lo justo, pero este mató el día que apareció. Y en todo momento contenido, ¿no? Exacto, y en 1.11.3. Y llegó con mucho resto, o sea, con una solvencia, la verdad, de caballo corredor, ¿no? Claro, va a tener que dar un gran salto, ¿no? Porque ya es otro ritmo, es otro nivel, porque Rey Elizabeth tiene la velocidad como para venir ahí al costado. Y creo que expectante Capital Swing los puede encontrar ablandados en el final. En términos de apuestas, ¿ustedes recomendarían cerrar Capital Swing o acompañar con el doctor Bruno? Yo sí lo recomendaría de todas maneras. Yo también. Igual, igual. Y yo soy un convencido que Rey Elizabeth es muy buena yegua y que va a ser importante. No, son tres velocistas de nota, son tres velocistas a los que hay que ver, y creo que desde el primer salto, ¿no? Estoy dándome cuenta entonces que ustedes dos capaz colocarían los tres lo que hace notar la sólida billetera de los dos. Vamos recordando, vamos recordando, el último triunfo de Capital Swing en Recta, ese encuentro, qué pena que no está Soto Capo. Yo quería ver esa revancha. Es una gran ausencia, ¿no? Y yo te quería ganar la apuesta, imagínate. Claro. Las cosas de la vida. No, es que Soto Capo se entregó solo en el final, ¿ah? O sea, mostró también ser un caballo de muchas condiciones, ¿no? Lamentablemente no lo tenía. ¿Problema en la rodilla? Entiendo que sí. Sí, ¿no? Muy bien. Vamos con el video entonces. Se da la partida del clásico Greek Prince. Va saliendo Soto Capo en busca de la punta. En el segundo lugar se ubica Capital Swing, a medio cuerpo Nieta Mía. Así recorren los primeros 200 metros, Soto Capo por fuera, marcha en la punta. Soto Capo, medio cuerpo de ventaja. Segundo Capital Swing. Tercera Nieta Mía. Van llegando así a la altura de los últimos 600 metros con Soto Capo en la punta. Mantiene medio cuerpo de ventaja, segundo Capital Swing. A tres cuerpos dejaron a Nieta Mía. En los últimos 350 del clásico Greek Prince, Soto Capo por fuera, un pescuezo, Capital Swing que insiste por dentro. En los últimos 180, Soto Capo por fuera, Capital Swing por dentro que va alcanzando en los últimos 100. Capital Swing, medio cuerpo, segundo Soto Capo. Capital Swing, un cuerpo, segundo Soto Capo. Van llegando a la meta. Luego Nieta Mía. Gana el clásico Greek Prince, el número 2 Capital Swing, con la monta del jinete Uber Boca Negra. Estamos ya en el clásico, Soto Capo se corre en la séptima, 1600 metros, grupo 3, alrededor de las 3 y 45 de la tarde. ¿Qué recuerdos tenemos? Bueno, tenemos la carrera del año 2019, Abdel Nacer, hoy padrío, creo que es el caballo que ha ganado más clásicos en la historia, y para recuerdo, con la monta de Juan Eugenio Enriquez. ¿Cuántos clásicos de Ivana? No, o sea, Flor del Loto tiene el récord claro. Él tiene 24 clásicos. 24 clásicos. Y don Juan 23, ¿no? No, 21. 21. 21. Pero, bueno, dentro de lo que es la historia, la rica historia de los SAF, hemos tenido milleros de gran categoría, ¿no? Su Mood, ganador del 2005, 2006. Golden Rock, ¿no? Tres años, ganador de tres. Tres ediciones de los SAF. Areso también, claro que sí, ¿no? Y bueno, y también este Abdel Nacer, ¿no? Que fue un caballo también importantísimo, ¿no? Tenía hinchada Abdel Nacer. Claro. Es que también, digamos, el hípico se hace hincha cuando los caballos te responden siempre, ¿no? Y al final de la semana sabía ganar, ¿no? Y resolvía. Como don Juan, digamos, ¿no? Las carreras increíbles. Sí, uno de los caballos, pues, más valiosos de nuestra historia, ¿no? Vamos con la carrera entonces. Adelante. Se da la partida del clásico SAF, Grupo 2. Busca la punta por el medio, Titánica. En el segundo lugar se ubica Fasano. En el tercer puesto, Overnay. En el cuarto lugar, Don Guiraldes. En el quinto puesto, muy cerca, ha quedado Barbón. En el grupo se aprecia Abdel Nacer. En el último lugar ha quedado Romeo. Se acercan al poste de los 1.200 metros con Fasano en la punta. En el segundo lugar, Titánica. En el tercer puesto, cerca la baranda, Overnay. En el cuarto lugar, Don Guiraldes. En el quinto puesto, Barbón. En el sexto puesto, comenzando a mejorar por el medio, Abdel Nacer. Más atrás ha quedado Romeo. Faltan exactamente 900 para la meta. Y en la punta, marcha Fasano. Fasano se ha disparado con tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar va quedando por dentro, Overnay. Y a su costado lo hace por el medio, Titánica. Muy cerca, tratando de acercarse a Barbón. Últimos 700. Es Fasano el que marcha en la punta. Segunda ha quedado Titánica. En el tercer puesto, por la baranda, Overnay. Cuarto, Barbón. Y en el quinto lugar ha quedado Abdel Nacer. De esta forma, van ingresando a la recta final. Apareció Fasano en la punta. Segundo va quedando, Overnay. Tercera, Titánica. Y en el cuarto lugar, Abdel Nacer. En el quinto puesto, muy abierto, Barbón. Faltando exactamente 300 para la meta. Fasano, Abdel Nacer, por el centro, Overnay. Último 150, Abdel Nacer ha dominado. Abdel Nacer ha quedado en la punta en el segundo lugar, Overnay. Faltan 80, Abdel Nacer en la punta. Primero Abdel Nacer, segundo Overnay. Tercero, Fasano, llega a la meta. El cuarto lugar para Titánica. Luego finaliza Barbón. Más atrás, Romeo. Último, Don Guiraldes. Gana el clásico SAF Grupo 2. El número 6, Abdel Nacer. Con la monta de Juan Eugenio Enrique. Es probable que coincidamos en el pronóstico, ¿no? Creo que la clase, la calidad, la solidez de Matarani, es una invitación a que lo pronostiquemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿O piensan distinto? Bueno, es una carrera, para mi gusto, abierta. Matarani ya tiene sus años. Estas carreras hay que correrlas. Yo soy un seguidor de Plaza de Honor. Pienso que ya el caballo está puesto en la distancia y que va a correr muy bien este domingo. Pero sí reconozco que Matarani es el gran rival. Yo creo que se puede dar un planteo, un planteo ligero, ¿no? La presencia de Gizmiahab finalmente me llevó a jugarme un lance en esta prueba, ¿no? Porque teníamos claro, estábamos ahí dilucidando entre Matarani y Super Lulito porque me agradó, realmente fue un cambio sustancial de lo que fue el retorno de Super Lulito a lo que ofreció en su anterior, ¿no? ¿Qué era falsa esa actuación? Y un Matarani que volvió renovado, ¿no? Un Matarani que demuestra a sus seis años, ya a punto de cumplir siete, pero que mantiene un admirable poder físico. ¿Qué tal salud, no? Lo ganó con autoridad a Super Lulito. Pero la presencia del caballo del Doña Licha le puede dar la velocidad y le puede, creo incluso, yo pienso, quitarle la punta a Super Lulito. Ya hemos visto cómo corre o cómo rinde Super Lulito adelante, ¿no? Y lo probó cuando realizó la mejor actuación de su campaña en el derbi nacional, ¿no? Cuando Gluck y Paradigma tuvieron que echar el resto para doblegarlo a 150 del final, ¿no? Una linda carrera. Yo veo tres, ¿no? Plaza de Honor, que creo que puede ser el que puede ser receptor de ese planteo ligero y además con la baranda, es un caballo palero, es un caballo que cuando se ve por dentro es un caballo que es difícil de contener, pero respetando definitivamente a Matarani y Super Lulito. Creo que son los tres claros de este OSAF. Super Lulito estuvo en el partidor, trabajó con el Tordillo, con Forza, ¿no? Con Forza, ¿no? Pasó 24, lo quito, ¿lo vemos? No, claramente. Ahora, en la entrevista que le hicimos a Juan Suárez, él dio entrever, no necesariamente que sea el puntero Super Lulito, que yo lo hacía de puntero seguro, pero no te falta razón, partiendo por dentro, habiendo corrido 1.200 de Doña Licha, puede ser por ahí el puntero de la prueba y Super Lulito viene de afuerita, o sea, puede apoyarse en la colocación, digamos así. Y en todos los triunfos de Kismiajab, él ha salido corriendo a la descubierta, él ha enseñado solo un libreto, su receta es correr de partida, y es un caballo que ha mostrado condiciones. Él reaparece después de cuatro meses y le gana por cinco cuerpos a Alíquez. Alíquez es una buena yegua, y marcando menos de 1.12 para los 1.200. Eso animó a la anotación en este Osama. Y el tercero llegó a nueve cuerpos y medio. Es un buen caballo que, claro, va a tener que... Cuida que se caiga. Es rendir, creo, una carrera exigente, porque le cambia totalmente la situación. ¿Les parece si vemos a Matarani en su último triunfo justamente con Super Lulito? Adelante. Vamos. Se da la partida de la sexta carrera. Clásico coronel Alfonso Ugarte. Busca la punta por tercera línea Super Lulito. De inmediato va sacando cuerpo y medio. Matarani en el segundo lugar. A medio cuerpo por dentro se ubica Plaza de Honor. Luego Rey Elías y último a tres cuerpos más allá del éxito. Llegan al poste de los 1.200 metros en la punta Super Lulito. A tres cuartos de cuerpo Matarani por fuera en el segundo lugar. A un cuerpo Plaza de Honor tercero. Cuarto a medio cuerpo Rey Elías. Último a cuatro cuerpos más allá del éxito. Llegan a los 900 Super Lulito en la punta. Mantiene medio cuerpo de ventaja Matarani por fuera en el segundo lugar. A cuerpo y medio Plaza de Honor por dentro. A cabeza Rey Elías. Último a siete cuerpos más allá del éxito. Se acercan a los 600 Matarani por fuera y por dentro Super Lulito a cabeza. A cuerpo y medio Plaza de Honor. Luego a cabeza Rey Elías. Van girando la última curva. Entran a la recta del clásico coronel Alfonso Ugarte. Por dentro Super Lulito. En el segundo puesto a un cuerpo se aprecia a Matarani. Plaza de Honor por el medio de ambos terceros. Cuarto Rey Elías. Faltan 200 para la meta. Matarani por fuera. Por dentro Super Lulito. Último 150 va dominando Matarani. Un pescuezo medio cuerpo de ventaja. Segundo Super Lulito. Y gana Matarani la sexta carrera. Segundo Super Lulito. A dos cuerpos tercero Plaza de Honor. Cuarto Rey Elías. Y el quinto lugar más allá del éxito. Gana la sexta carrera el clásico coronel Alfonso Ugarte. El número cuatro Matarani. Con la monta de Miguel Vilcarima. Estamos en el clásico Pamplona Grupo 1. En el pasto 2000 metros. Es la novena carrera del programa. Alrededor de las 4 y 45 de la tarde. ¿Qué recordamos Carlos? Ryan Charles. Doble ganadora del clásico Pamplona. Año 2016. Fue su última presentación. Ya estaba vendida para el Japón. Es Yegua Madre. Ha dado ya un ganador de stake en el Japón. Qué corredora Ryan Charles. Y creo que ha sido la mejor representante peruana. Representante, ojo. En participación en el Brieger Cup. Llegó quinta cerquísima. Es un carrerón. Y todavía la verdad, qué desazón. Ella corre la Copa de Plata. Lo gana con una categoría. Siendo la mejor. Demostró ser la mejor. Pero por supuesto. Y la distancia. Pero qué momento. Qué momento, la verdad. Pero es una de las grandes, una de las grandes yeguas del pasto en distancias de fondo. Perfecto. Vamos entonces con el clásico a mención. Se da la partida del clásico Pamplona Grupo 1, año 2016. Inmediatamente, Bumbum Siena toma la punta. En el segundo lugar se ubica Costa Norte. En el tercer puesto, Suspirón Imeño. En el cuarto lugar, Stor Steffi. Luego lo hace Catalina de Saboya. A continuación, Sugele, Enchicuela, Broken Game, Antonina, Chaquita, Jeff Landerje, Ryan Char. A su costado, Jala. Han pasado por primera vez frente a la meta. Hay pelea en la delantera. Suspirón Imeño por fuera con ligera ventaja. En el segundo lugar lo hace por dentro, Bumbum Siena. En el tercer puesto, a cuerpo y medio, Catalina de Saboya. A medio cuerpo, marcha Sugele. A medio cuerpo lo hace Stor Steffi. Luego marcha Costa Norte, Broken Game, Chicuela. Más atrás, Antonina, Chaquita, Ryan Char, Jeff Landerjez, Jala. Luego se ubica Mar y Mar, Princesa Cata. Última, Jala. Han ingresado así al poste de los últimos mil metros. Continúa la pelea por el lado de afuera, Suspirón Imeño en la punta. Suspirón Imeño adelante. En el segundo lugar, insistiendo, Bumbum Siena que ha dominado. Va quedando Bumbum Siena adelante. En el segundo lugar, Suspirón Imeño. En el tercer puesto, Sugele. En el cuarto lugar, Catalina de Saboya. En el quinto puesto, muy cerca, ha quedado Broken Game. Van ingresando así a la última curva. Entran a la recta final. Bumbum Siena, Suspirón Imeño, pelean la punta. Muy cerca a Broken Game, muy cerca a Sugele, muy cerca a Chaquita. Muy abierta Chicuela y mucho más abierta a Ryan Char. Faltando exactamente 250. Va dominando Catalina de Saboya. Ya avanza Ryan Char decididamente. Faltan 150. Sigue avanzando Ryan Char. Iguala, domina y pasa de largo. Primero, Ryan Char. Segunda, remata Antonina. Tercera, Chicuela. En el cuarto lugar, para Princesa Cata. Luego, Chaquita. Más atrás, Axe Pulver. El clásico, Pamplona. Año 2016. Para Ryan Char. Con Víctor Fernández. Qué clásico que tenemos. A qué parejo esa. La verdad, qué difícil de ser de pronóstico. Y aquí podemos hablar de 4, 5, 6. Y capaz gana otra. ¿No? Sí. La verdad que es un clásico dentro de las últimas ediciones. Con varias, varias candidatas. Es el papel de la más pareja de los últimos años. Y es que no está la mejor. Quinceana sale y entonces deja una carrera, pues, que ya lo vimos en el República Argentina, ¿no? Hay una nota anecdótica, Daniel y Raúl. Raica, que yo le doy opción, que la corre incluso, Edwin Talaberano, está prácticamente fuera de la carrera. Por sorteo está en la carrera. ¿Y esta Raica? No. Por sorteo está en Xamity. Xamity, sí. Pero estaba, o sea... No, estaba, sí. Lo que pasa es que antes, cuando estábamos preparando la lista tentativa... Habían 19. Raica estaba fuera porque se bajó Prime. Se bajaron como tres yeguas que estaban seguras. Se bajaron de la carrera. Entonces, eso permitió que Raica entre rampando. Entre ellas Tormentina, lo que motiva que Uber Boca Negra esté en la silla de Macanúa. Exactamente. Y estaba también Katsuki, ¿no? Otra, otra, otra... Y Prime, ¿no? Y Prime, que está allá en el aras. Ese va el criadero, ¿no? Y, bueno, pero... Pero es una carrera ciertamente muy, muy, muy pareja, ¿no? Yo veo una potranca que está en ascenso, que me convenció Juan Suárez cuando hablaba de ella, de que ahora sí llega a plenitud. Es Master Trinch. Yo creo que le puede andar a Macanuda reconociendo que Macanuda, evidentemente, su campaña la acredita. La última vez escoltando a Quincyena con alguna claridad, con un jinete que todo lo emita, que está corriendo estupendamente. Y el factor jinete va a ser determinante para este clásico Pamplona, ¿no? Me quedo con Master Trinch sobre Macanuda, entendiendo que después puede estar... Ya queda Fiel Estrellita, está Budica, ¿no? La misma Holiday. Salma Fest, también. ¿No? Que buscara recuperarse, ¿no? Alexandrina. Viene a ganarle a todas, pero claro, ahora le va a cambiar el desarrollo. Ya la sabe en rival, ¿no? Vamos a verla, ¿no? Bueno, pasó de ser una lleva a la que no se veía que pasaba desapercibida a ser ahora importante por lo que fue el resultado del República Argentina. Además, bueno, dentro de la campaña de Alexandrina ya siempre tuvo destellos de calidad, porque tuvo un segundo clásico de Estrella de Fuego también, ¿no? Y, bueno, es una carrera sumamente pareja. A ver, dime tres cada uno. Bueno, yo he pronosticado Fiel Estrellita, que siempre está cerca y me da la impresión que puede tener un desarrollo ideal con un Trujillo que corre bien el pasto y estas distancias. Boudica, con un Roy Melgarejo que creo que puede ser el jinete a la medida, porque Boudica es una yegua que corre menos a más y Melgarejo le va bien con este tipo de cabalos. Es bien severo, es bien tranquilo para correr atrás. Me da la impresión que el factor jinete con Boudica, por más que ella, ella retornó la otra vez, ¿no? Después de tiempo corriendo, claro, una distancia de mil y seis, llegó a cuatro cuerpos, pero igual creo que... Le puede servir, para eso le inscribieron, creo. Le ha servido para completar esta... Exacto. Y hoy, en su distancia, porque Boudica ha sido, junto a Matilde, cuando Matilde y Boudica en ese orden, las mejores de la generación del año pasado, ¿no? Y en estos recorridos. Y entonces Boudica creo que también es otra, otra importante. Y luego ya muy juntas, ¿no? Alexandrina, Raica, que necesita, ojalá no tenga problemas de tráfico, verdad, la misma Macanuda, ¿no? Ese placé, ese placé de Queen Siena, y ella fue clara segunda, ¿no? Y adelanta a la mayoría que corre aquí, ¿no? Ahora, claro, es una carrera diferente, le toque el uno, pero definitivamente tiene también un jinete que creo que puede ser complemento para llevarla a realizar una buena actuación. Yo, en resumidas cuentas, Raúl, creo en Macanuda, en Fiel Estrellita, y una de ellas que no han mencionado, Salcantay, que es atropeadora, que es Master Krasma, especialista en el césped. En esta carrera, como dijiste, puedes señalar seis caballos y no aciertos. Y donde la labor del jinete va a resultar determinante, determinante. Recordemos el Clásico República Argentina, el muy buen triunfo de Alexandrina. Se da la partida de la novena del programa Clásico República Argentina, Grupo 3. Va saliendo a tomar la punta por el lado de afuera, Alexandrina. En el segundo lugar se va ubicando Fiel Estrellita. Tercera pasando por fuera, Bigut. Cuarta, Tormentina. Quinta, Salma Fest. Esta, Soy Blanque Azul. Así van a pasar por primera vez frente a la meta. En la punta, Alexandrina, Bigut, mejor y pasa al segundo lugar. Tercera, Fiel Estrellita. Cuarta, Tormentina. Quinta, Salma Fest. Sexta, Soy Blanque Azul. En el séptimo lugar, Master Trinch. Octava, Yes Clotillés. Novena en la baranda, Estrella de Fuego. Décima, Magical Mantra. Penúltima, Raika. De Coler Exómitis. Así recorrieron los 424 segundos. Veinte centésimas, Alexandrina, cuerpo y medio. En el segundo lugar, Bigut. A tres cuerpos, pegada a los palos, Fiel Estrellita. A dos cuerpos, Tormentina. A un cuerpo, Salma Fest. A medio cuerpo, en la baranda, Soy Blanque Azul. A dos cuerpos, Master Trinch. Luego, Yes Clotillés. Estrella de Fuego, Magical Mantra. Exómitis. Raika. Van llegando a la altura de los 900. Alexandrina, marcha en punto, un cuerpo. Segunda, Bigut. Tercera, Fiel Estrellita. Cuarta, en la baranda, Tormentina. Quinta, Salma Fest. Luego, Soy Blanque Azul. Acercándose, Master Trinch. Van llegando así a los 600 finales. Alexandrina en punta, Fiel Estrellita. Se acomoda a cuerpo y medio. Tercera, Tormentina. Cuarta, Soy Blanque Azul. Recta final del clásico, República Argentina. Alexandrina en la punta, carga por fuera, Fiel Estrellita. Tercera, Tormentina. Cuarta, Master Trinch. En los últimos 250. Alexandrina por dentro, adelante. Un cuerpo de ventaja. Segunda, Fiel Estrellita por fuera. En los últimos 120. Alexandrina en la punta. Alexandrina mantiene cuerpo y medio de ventaja. El segundo lugar discutido. Fiel Estrellita con Tormentini. Llegaron. Luego, Raika. Master Trinch. Estrella de Fuego. Exómitis y Esclotillés. Oblaica Azul. Salma Fes. Magical Mantra. De Colera Bigú. Gana la novena del programa el clásico, República Argentina. Grupo 3. El número 12. Alexandrina. Con la monta del jinete, Rito Almanza. Vamos ahora con el clásico Jockey Club del Perú. Pero antes, vamos a ir con Mariano Arenas. Corre Borac, que tiene un solo voto en la cátedra. Y hoy se van a dar cuenta quién pronosticó al pupilo de Juan Humberto Suárez. Vamos con Mariano Arenas. Mariano Arenas es uno de los jinetes que va a estar en las cinco pruebas del Monterrico. ¿Qué tal, Mariano? Buenos días, don Carlitos. ¿Todo bien? Trabajando, ¿no? Una mañana fría, pero ahí estamos, trabajando duro. Corres al caballo Borac, el primer clasificado de Perú para el latinoamericano, sexto en el latinoamericano. ¿Cómo se presenta la carrera? Llega bien el caballo, ¿no? No ha tenido contratiempos, nada. Está bien el caballo, llega a 10 puntos. Creo que esta es la carrera que tiene que ganar para limpiar su cara, ¿no? Sí, porque yo recuerdo que días antes del latinoamericano, y lo conversábamos también con Juan Suárez, el caballo había tenido sus problemitas. Sí, tuvo un traspiés, y bueno, eso le restó, ¿no? Pero ahora llega muy bien, estoy confiando en el caballo, estamos confiados, va a correr muy bien el caballo. Son siete anotados simplemente en carrera con pocos caballos, creo que la opción crece. Sí, hay un tren que es más o menos, no hay un puntero claro, pero creo que vamos a venir cerca y vamos a ir viendo cómo se dan las cosas. Corres a Agnar en el clásico OSAF, quizá un caballo que viene de reaparecer. La monta la tenía Edwin, pero parece que le ofrecieron un caballo del estudio Ñalicha, y finalmente tú eres el encargado. Sí, tuve la suerte de agarrar esa monta, el caballo está bien, hablé con el prepa, me dice que anda bien, estuvo trabajando muy bien. Pero bueno, vamos a verlo, está siempre metido. Perfecto, exómitis en el clásico Pamplona. Sí, es una yegua que corrió clásico la última vez, creo que llegó cerca. Vamos a ver si sigue mejorando. Bueno, el tema de las yeguas es muy claro, ¿no? Ausente la yegua coinciena, creo que las opciones son cortas. Me imagino que va a ser una cátedra bien peleada, es una carrera abierta. Sí, es una carrera abierta, cualquiera puede ganar, todas tienen chance. Vamos a tratar de venir bien ubicados, buscando sitio. La yegua le gusta correr atropellando, ¿no? ¿Grandpa Farid en la recta? Sí, está metido en los clásicos, siempre está cuarto, tercero, creo que hay chance. Y en el clásico de Potríos, en el Pedro García Miró, en la carrera de Machos y Hembras, en el Pedro García Miró, corres a Mercy Fulfay. Sí, es un caballo que reapareció en el clásico pasado, llegó cerca, ahora está mucho mejor, va a correr muy bien. ¿Te recordamos cuando empezabas por aquí, hace aproximadamente unos 15 años, puede ser? 13 años, tengo corriendo. ¿A qué promoción pertenciste? A promoción 2010, Emilio Fara. Hace unos días le damos una nota en un diario local y anunciabas que estás cerca a las 900 victorias. Sí, estoy cerca, vamos a ver si lo podemos cumplir este año, ¿no? ¿Y te ha ido bien en el campo clásico? Sí, tengo casi 100 clásicos ganados, estamos cerca también, bueno, hay que completarla. Eres uno de los jinetes oficiales del Jetset, ¿aparte tienes otro contrato? No, no, estoy con el Jetset comprometido, ahora corremos al Jockey Club, creo que gran chance de ganar, ¿no? ¿Y este 20-24 ha sido un buen año? Sí, es un buen año, estamos siempre metidos, estamos peleando ahí dentro de los 10 de Monterrico. Y contento, ¿no? Contento por el apoyo de Jetset. Claro, importantísimo. ¿Estás con agente nuevo? Sí, Bonet me está ayudando y creo que lo está haciendo bien. Sí, sí, se corre la cancha, que es lo importante. ¿Planes futuros para finalizar, mi querido Mariano? Bueno, tenemos muchos sueños, esperemos ganar las carreras importantes, se vienen las coronas y todo, seguimos trabajando, vamos a ver qué chances nos dan. Mucha suerte y gracias. Gracias, gracias a usted por la entrevista. Sí, estamos ya para el Jockey Club, pero antes, vamos recordando un Jockey Club, ¿cuál recordamos? Bueno, recordar un caballo que fue grande, ¿no? El Chaus, año 2011. La obra de don Sabino Arias. Al que Carlos Trujillo correa muy bien, ¿no? Claro. Y este fue uno de sus mejores triunfos, ¿no? Ganó lejos, ¿no? Al galope. Un caballo que lamentablemente no tuvo presencia en el exterior, no se le dio a un caballo que... Era para que, claro, ese es un buen comentario, una buena tinencia. Pero, verdad, un caballo, un fondista de gran... Cómo resolvía, ¿no? Cómo atropellaba. Que mereció tener esa oportunidad. Sí, de medirse afuera. Porque fue un torrente, era un caballo que tenía fondo para regalar, ¿no? Es correcto. Lo recordamos. Vamos con el Chaus. Por dentro del partidor, Clásico Jockey Club del Perú, Grupo 1, año 2015. Por dentro, Kodiak Boy. Por fuera, Good Luck Kenny. Se da la partida del Clásico Jockey Club del Perú, Grupo 1. Toma la punta, Chetán. En el segundo lugar se ubica Kodiak Boy. En el tercer puesto, Good Luck Kenny. Cuarto marcha, El Jader. Luego ha quedado Hanuman. A continuación, se ubica Monbeio. Más atrás, Lewandowski. Ha recorrido de esta manera los primeros 300 metros. Chetán marcha en la punta. Segundo, Good Luck Kenny. En el tercer puesto, Hanuman. Cuarto, Monbeio. Quinto, El Jader. Sexto, El Chaus. Luego ha quedado Kodiak Boy. Último, Lewandowski. Se acercan de esta manera a los últimos 1.600. Chetán es el que marcha en la delantera. Chetán adelante, dos cuerpos de ventaja. Segundo, Good Luck Kenny. En el tercer puesto, a cuatro cuerpos, Monbeio. A un cuerpo, Hanuman. A tres cuerpos, El Jader. A cuerpo y medio, El Chaus. A dos cuerpos, Kodiak Boy. A cuerpo y medio, último, Lewandowski. Se van acercando de esta manera a los últimos 1.200. Y no hay variación. Chetán es el que marcha en la delantera. Chetán, tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Good Luck Kenny. En el tercer puesto, Monbeio. Y cuarto, Hanuman, acompañado del Jader. Últimos 1.000 metros. En la punta, marcha Chetán. Chetán con tres cuerpos de ventaja. Hanuman pasa al segundo lugar. En el tercer puesto, quedó Good Luck Kenny. Cuarto, Monbeio. Quinto, El Jader. Luego lo hace El Chaus. Últimos 1.800. Chetán con ligera ventaja. Hanuman quedó a cabeza. En el tercer puesto, a cuerpo y medio, Monbeio. Y a cabeza lo hace El Chaus. Más atrás, viene ubicándose El Jader. Luego está Kodiak Boy. Good Luck Kenny. En la última curva, es Hanuman el que ha quedado en la punta. De esta manera, ingresan a la recta final. Hanuman en la punta y El Chaus surge por fuera. Faltan 300 para la venta. El Chaus entró a dominar. El Chaus quedó en la punta. Hanuman en el segundo lugar. Tercero El Jader. Faltan 200. El Chaus en la punta. El Chaus estira ventaja. No hay nada que hacer. El clásico Jockey Club del Perú para El Chaus. El segundo lugar va a quedar siempre para Hanuman. Tercero El Jader. Cuarto Kodiak Boy. Luego Monbeio. Más atrás, finalista Lewandowski. A continuación, remata Chetán. Gana el clásico Jockey Club del Perú año 2015. El Chaus con Carlos Trujillo. Ahora sí, nada impide que comentemos del Jockey Club del Perú. La carrera realmente esperada. Corre en 7 y yo le doy opción a 6. O sea, aparentemente sí o sí está un poco atrás. Pero hay que escoger, ¿no? Yo les soy honesto y no sé si ustedes se acuerdan también. Tampoco sé si acaso me escucharon. Cuando ganó el Virrey, yo dije, ya tengo el ganador del Jockey Club. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Claro, claro que sí. Yo dije, a un forzo. Ahora, conversé con Juan. Tuvo un tropecito muy ligero. Hoy me preocupé en llamarlo y conversar con él preguntándole si ya está galopando normalmente. O sea, yo creo que ojalá supere ese tropecito. Creo que la punta lo está esperando. Y ya es un cabello consolidado. Ya se hizo a todo. A la pista, a todo. Y ha ido progresando. Ha ido mejorando. La vez pasadas, si se espera un poquito más, hubiera sido una llegada muy estrecha. Me voy a mantener en el pronóstico. ¿Sobre quién? Sobre Don Lostein. Que está haciendo las cosas bien. Y conversamos en el clásico pasado sobre lo que puede ser Jorge Salas con los pupilos de Doña Licha. O sea, cuántos caballos Coco los ha hecho mejor. Y Don Lostein, que es un caballo hasta cierto punto disparejo al que yo no le sé tomar muy bien tiempo todavía. Pero lo que ha venido haciendo de cara al clásico es espectacular. Y está muy claro que los dos pupilos del Black Leather son bravísimos. Tanto Paradigma como el Virrey. Ahora, si me preguntan, y acá termino para no ser tan pesado. En la comparación, yo creo que Paradigma es el mejor. Ahora, ¿les puede sonar contradictorio por qué no lo pronostico? Porque yo tengo la idea incorporada de que este caballo necesita carreras. Que la represión por ahí no es su mejor carrera, ¿no? En ese día es que, no lo pronostico, pero sí reconozco que es candidatazo. Y que puede que sea mejor a este, no sé si, a este grupo. Pero no sé si acaso la represión la pueda sentir. Bueno, para que, como para reforzar un poco tu comentario. El miércoles tuvimos que madrugar para ver unos aprontes, unas entrevistas. Y tuvimos la suerte de ver a Paradigma. Este hecho un tren, Raúl. Físicamente, dices. No, y cómo se desenvuelve. Y lo que ha hecho para la carrera, todo es bueno, ¿no? Tiene 1'21", 1'42". Yo le mantengo el pronóstico a Paradigma. Y ahora, el Virrey, ese partidor y de forma, viendo... Vamos viendo el partidor y conversamos. Creo que es el caballo rival. El Virrey con Paradigma. El Virrey lo ganó en todos los sitios, ¿no? Vamos a ver los dos partidores mientras vamos conversando. Y escuchamos a Daniel Rojas. Vamos entonces con... Primero con el Virrey y Paradigma. Exacto. Y empalmamos de frente con el apronte Borac, que trabajó con Shaka Zulu, ¿no? Sí. Y vamos conversando y comentando los tiempos. ¿Te escucho, Daniel? Sí, demostró el Virrey. Bueno, además, él ha venido haciendo muy bien las cosas, ¿no? Pasó uno, trece mil, dos. Y este cierre de entrenamiento... Veinticuatro clavados. Adelanta a Paradigma. Claramente. Veinticuatro clavados y un veinticuatro tres para Paradigma. Un Paradigma que llega con aprontes ciertamente importantes. Tiene un repetido de mil seiscientos. Tiene ese mil doscientos en uno quince. Y aquí, en el cierre de entrenamiento, junto al Virrey, que lo terminó postergando, un Virrey que tuvo un comienzo en su campaña importantísimo de juvenil, ganador de tres clásicos, en mil dos, mil tres, mil seis. Y ahora, ¿no? En este clásico donde, la verdad, mostró una recuperación. Y ahora estamos con Borac y Shaka Zulu. Aquí está Borac y Shaka Zulu en el partidor. Un Borac que vuelve luego de diez semanas, luego de su actuación... Tiene un voto, ¿no? ...en el latinoamericano, superando él. Previo al latino, tuvo un problema testicular, que estuvo a punto de ser retirado. Y en la carrera misma tuvo también algunos contratiempos. Finalmente, lo han entrenado especialmente pensando en esta competencia. Y el caballo ha respondido. Capaz con buen que dejaron pasar la copa. Y esa decisión puede ser determinante. Y lo hemos visto en este partidor. Hemos visto las imágenes ya de la pronta del partidor, donde establece un 24-1 esperanzador. A mí me convenció y finalmente fue lo que me inclinó al pronóstico, ¿no? Y un Borac que es ganador de dos clásicos, ganador en 2000 y ganador de la clasificatoria. Claro. Y que, claro, ya hemos señalado los problemas con los que llegó para su actuación en el latinoamericano. Me da la impresión que dentro de la paridad y dentro de lo que puede ser el planteo de carrera, con lo que ha exhibido en entrenamiento, Borac puede nuevamente hacer memoria de lo que él ofreció la tarde de la carrera de clasificación para el latino. Y dentro de sus rivales, Don Lustay, ¿no? Don Lustay que ahora, en manos de Jorge Salas, con el entrenamiento que ha recibido, con el recuerdo de ese segundo lugar de Manjuz, la tarde latino, con actuaciones de valor en su campaña, tendrá que probarlo en 2.400 metros, ¿no? Porque él nunca ha corrido esta distancia. Pero, verdad que ha venido también haciendo las cosas muy bien en privado. Y finalmente los del Black Label, ¿no? Tanto Paradigma y toda su clase, toda su calidad, ¿no? Claro, otorgando, como lo señalaba Raúl, la ventaja de los tres meses, pero con una buena respuesta en el entrenamiento. Y un Elvirey que ha recobrado fuerza. El Elvirey, yo lo veo bravo, porque Elvirey ha tenido destellos de calidad, no solo con el comienzo de juvenil, sino también en una oportunidad, en un clásico de los criadores, recuerdo, en 2.000 metros, él llegó, él enfrentó a Nuremberg y Gluck en su mejor momento, y él llegó a un cuerpo, atrasito de ellos, en que fue, antes de esta última, la mejor actuación del Elvirey, que luego convivió con problemas en el casco, problemas que no le daban la oportunidad de llegar 10 puntos en cada competencia. Parecen haber resuelto esos problemas, y definitivamente Elvirey también es un caballo muy respetable. Y lo vimos del partidor, las ganas, ¿no? Es un clásico parejo, ¿a qué parejo? No mencionó ni una letra de Enforzabol. Enforzabol, bueno. Vamos a verlo también. El otro día, como estábamos viendo la carrera, y era el caballo que hasta la curva ganaba, hasta los últimos 200 ganaba. Ese Enforzabol. Es un caballo norteamericano, es un ejemplar que ha tenido a ganador clásico en Estados Unidos. Y del que no han hablado nada es de Gluck. De Gluck, ¿no? Tuve un problema, pero está recuperada. Sí, y como que le está faltando suerte, entre otras cosas, ¿no? La vez pasada también se intoxicó, ¿no? Sí, y ahora se contrapesó. Sí. Él no realiza la carrera esperada en el latino, ¿no? Sí. Y eso se repite en la última, claro. En la última, la verdad, no sé si a usted le pasó, pero yo no estaba previsto verlo allí peleando con un outsider al comienzo, ¿no? Entonces se desgastó y ya llegó mermado a la... Y más si tuvo problemas en la semana, ¿no? Claro. Qué lindo clásico, la verdad, ¿no? Qué lindo clásico. Qué linda tarde. Vamos viendo, ¿qué video tenemos? El triunfo del Virrey. Sí, ¿no? Vamos con el triunfo del Virrey, claro que sí. Se da la partida de la sexta del programa clásico, la Copa, Grupo 2. Inmediatamente por fuera Mirabraz busca la punta. En el segundo lugar lo hace Gluck. Tercero por el medio, Unforzable. Cuarto, Don Luz Stein. Luego, El Virrey, Esidio. Así recorren los primeros 200 metros. Gluck por dentro, Mirabraz por fuera. Así pasan por primera vez frente a la meta con Gluck medio cuerpo sobre Mirabraz. A tres cuerpos, Unforzable. A cuerpo y medio en la baranda, Don Luz Stein. A continuación, lo viene haciendo El Virrey con Esidio. Los primeros 400 en 24 segundos, 16 centésimas. Gluck por dentro, marcha en la punta. Medio cuerpo, Mirabraz que insiste por fuera. A cinco cuerpos, subido ubicando Unforzable. A tres cuerpos, Don Luz Stein. Los primeros 800 en 48 segundos, 9 centésimas. Gluck un pescueso de ventaja, Mirabraz segundo por fuera. A cinco cuerpos, Unforzable. A tres cuerpos, en la baranda, Don Luz Stein. A tres cuerpos, marcha El Virrey. De colero continúa Esidio. Van llegando así a los 900. Por dentro, Gluck mantiene medio cuerpo sobre Mirabraz por fuera. A dos cuerpos, tratando de acercarse a Unforzable. A dos cuerpos y medio, Don Luz Stein. Luego, lo viene haciendo El Virrey. Van llegando así a la altura de los últimos 600. Apura por fuera, Unforzable. Se ve en pos del puntero Gluck. En el tercer lugar, va quedando en la baranda, Don Luz Stein. Se van acercando ya a la recta final del clásico La Copa. Apareció dominando Unforzable por fuera. En el segundo lugar, Gluck. Tercero en los palos, Don Luz Stein. Cuarto abierto, El Virrey. En los últimos 350. Unforzable en la punta. Unforzable sacó cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, va quedando El Virrey. En los últimos 150. Unforzable por dentro en punta. El Virrey quedó a medio cuerpo. En los últimos 100. Sigue bajando El Virrey por fuera. Alcanzó y dominó. El Virrey pasó de largo. Uno, dos cuerpos. Segundo, Unforzable, van llegando a la meta. Tercero, Esidio. Luego, Gluck, Don Luz Stein. De colero, Mirabrás. Gana el clásico La Copa, grupo 2. El número 3, El Virrey. Con la punta del jinete, Esvin Requejo. Ahora sí, ya estamos en el final del programa. La verdad, un gusto compartir siempre con ustedes la mesa. Y simplemente invitar al público. Es una tarde realmente especial. Dicho de otra forma, es una tarde única. No hay tarde en el año que hayan 5 clásicos, los mejores que hay en la cancha. Y la verdad, hay encuentros que uno quiere ver, ¿no? Carlos. Bueno, muchas gracias, Raúl y Daniel. Un saludo nuevamente a la Afición Hípica. Y el domingo es un domingo familiar. Hípico y familiar. O sea, si usted, amigo o aficionado, quiere pasar un domingo con su esposa, con sus hijos en el hipódromo, vengan porque va a haber de todo y para todos. Invitar a las amistades también. Comienza a la una de la tarde la carrera. Claro, a la una de la tarde del día domingo. Invitar a las amistades, ¿no? ¿Verdad? Para que puedan apreciar lo que es el espectáculo de las carreras de caballos en nuestro país y de lo que es una vivencia inigualable realmente. ¿Vas a estar en Exitosa? Sí, tenemos Exitosa. Estará transmitiendo en vivo y en directo desde las 5 de la tarde. Tendremos 30 minutos. Cobertura importante de todo lo que será el antes y el después de lo que será este festival. Vas a estar tú. Sí. De ahí tus vocaciones, ¿no? Digamos tus tan anunciadas vocaciones. Claro, muy bien. Nada más, a gozar entonces el domingo y a estar en el hipódromo y en los telepódromos, por supuesto.